Hola ángeles, soy yo su amigo Ángel Guardián. Hoy les quiero enseñar cómo crear la mejor cuenta Jumper para saltar a un nuevo estado. Y 5 supercódigos de regalo. Para los que no saben, una cuenta Jumper es empezar una nueva partida y estar con esa nueva partida durante máximo 5 días. Y en esos 5 días usted va a acumular recursos, aceleradores, rubíes, subir tu élite, conseguir muchas tropas nivel 1, conseguir transmisión de largo alcance, mejorar tus sobrevivientes y comprar paquetes con el propósito de saltar a un nuevo estado y llegar con ventaja sobre los demás nuevos jugadores. También los invito a ser parte de mi proyecto de clan Jumper. Voy a crear mi propio clan en un nuevo estado. Si quieres ser parte de este gran proyecto, únete a mi servidor de Discord para que estemos en contacto. Abajo en la descripción y en comentarios les dejaré el link de mi servidor de Discord. Bueno, pues comencemos. Las reglas para crear una cuenta Jumper son 1. Su cuenta se creó hace menos de 7 días. Si su cuenta tiene 8 días, ya no podrá saltar a un nuevo estado. 2. Ayuntamiento nivel 6 o inferior. Si su ayuntamiento lo sube a nivel 7, ya no podrá saltar a un nuevo estado. 3. Tiene suficientes fichas de reubicación entre regiones. 4. Todos tus combatientes están inactivos. 5. Tu ciudad y tus combatientes no están en ningún tipo de combate. 6. No estás en un clan. 7. No has realizado una reubicación entre regiones en los últimos 30 días. 8. Aceptas que tus puntos de todos los eventos actuales, excepto el evento de 7 días para nuevos jugadores, se borren al reubicarte en otra región. 9. Aceptas que pierdes todo tu sitio de búsquedas actuales al reubicarte en otra región. 10. Después de haberte reubicado entre regiones, el juego se reiniciará. 11. Al iniciarte, tu ciudad se encontrará en una reubicación al aleatoria en la nueva región. 12. Tus cartas sin leer serán descartadas. 12. Bueno, lo primero que debemos hacer es empezar una nueva partida en el viejo estado 2. 12. Tocamos arriba la imagen del avatar. 13. Tocamos ajustes. 14. Tocamos tus partidas. 14. Tocamos empezar partida. 15. Buscamos el estado 2. 15. Tocamos el viejo estado 2. 16. Tocamos confirmar. 17. El juego se va a reiniciar y vamos a empezar una nueva partida en el viejo estado 2. 17. Vamos a esperar a que termine el tutorial. 18. Ya que terminó el tutorial y estemos en el estado 2, lo segundo que debemos hacer es reclamar todos los regalos del campamento de sobrevivientes. 18. Nos darán de forma aleatoria tropas nivel 1, recursos, transmisión de largo alcance, rubíes y fragmentos legendarios. 18. Hacemos zoom a la pantalla. 18. Y para buscar los campamentos de sobrevivientes son esas casitas amarillas. 18. Esas casitas amarillas nos van a dar regalos de sobrevivientes. 19. Nos van a dar tropas aleatoriamente. 19. Nos van a dar recursos también. 20. Transmisión de largo alcance. 20. Y fragmentos legendarios. 20. Son esas casitas amarillas, como de color dorado. 20. 20. Si eres parte de mi proyecto de Clan Jumper, recuerda que el proyecto lo iniciamos en el estado 2, el día martes 1 de junio del 2021. 21. Tocamos clanes, te vas a unir al clan Jum, Ángeles Jumper. 21. Iniciales J-U-M mayúscula y nombre Ángeles Jumper, todo en mayúscula. 21. Aquí en tecnología vas a donar todos los días. 22. Aquí en territorio vas a reclamar los recursos. 23. Y aquí en ventajas vas a reclamar los regalos del clan. 23. Y aquí en ventajas en tienda vas a comprar aceleradores con los puntos que te dan al donar. 23. Aceleradores de 1 minuto o aceleradores de 1 hora. 24. Tocamos misión. 24. Vas a realizar misión principal hasta donde puedas con tu ayuntamiento nivel 6. 25. Y misión diario hasta donde puedas con tu ayuntamiento nivel 6. 25. Tocamos arriba eventos. 26. Van a realizar los eventos de curso de supervivencia. 27. Los eventos de rescate a RIC. 27. El evento de pase de supervivencia. 28. Vas a matar todos los días con tu clan. 29. Ejército de Udpuri. 29. De nivel 6 o nivel 10. 30. Todos los días. 30. También vas a matar todos los días. 31. Caminantes. 31. Puedes mejorar los sobrevivientes en tiendas de sobrevivientes. 31. En oferta diaria. 32. A Shane con gemas y a Brand con dinero real. 33. También en suministro diario reclamar las recompensas. 31. Pocamos arriba la tienda de sobrevivientes. 32. Pocamos oferta diaria. 33. Aquí se dan fragmentos de Shane al comprar con 50 rubíes. 34. Puedes comprarlo 4 veces. 35. Arriba aparece el tiempo en que se va a actualizar. 35. Ya que se actualice podrás comprar otra vez con 50 rubíes fragmentos de Shane. 35. Te dan 2. 36. Y con dinero real puedes comprar fragmentos de Abram. 36. Igual se actualiza y ya una vez que se actualizó otra vez puedes comprar fragmentos de Abram. 37. Y aquí en suministro diario reclamar las recompensas. 37. Con tu cuenta Junta los paquetes que te recomiendo comprar son en eventos, pase de supervivencia y en tienda de sobrevivientes, ofertas diarias. 38. Aquí en eventos comprar el paquete de pase de supervivencia y aquí en tienda de sobrevivientes comprar las ofertas diarias de Abram. 39. Ahora les voy a enseñar cómo migrar a un nuevo estado. 39. Tocamos los dos brazos cruzados y es el clan. 40. Tocamos ajustes. 41. Tocamos salir del clan. 41. Tocamos confirmar. 42. Otra vez tocamos confirmar. 42. Ya que estamos fuera del clan, le hacemos zoom a la pantalla. 42. Hasta que aparezca el mundo. 43. Tocamos el mundo. 42. Hasta ahora está hasta el 191. 41. Cada dos días aparecen nuevos estados. 42. En dos días aparecerá el 192. 42. Ya que se abrió el nuevo estado que usted está esperando. 43. Por ejemplo, el 191. 43. Tocamos el 191. 44. Tocamos reubicar. 44. Tocamos reubicar. 44. Y ponemos yes. 44. Tocamos ok. 45. El juego se va a reiniciar y nos va a enviar a ese nuevo estado. 45. Para poner los 5 super códigos de regalo, tocamos arriba la imagen del abate. 45. Tocamos ajustes. 46. Tocamos canjear. 46. Primer código. 46. Tocamos ajustes. 46. Tocamos ajustes. Tercer código Cuarto código Quinto código Bueno, si te gustó el video dale like, comparte el video y suscríbete Hasta el próximo video